Buenas, nuestro trabajo se titula Problemas de fertilidad asociadas a enfermedades de transmisión sexual vistos desde enfermería. Los autores de este trabajo son Remedios Pallares Martínez, Francisco Cervilla Moreno y Tamara Montoya Alcaraz. Empezamos hablando de que hoy en día ha aumentado mucho el número de relaciones sexuales de riesgo asociadas a una no protección sexual y al aumento del número de parejas. Esto ha hecho que en los últimos años haya aumentado el número de personas infectadas por alguna transmisión sexual. En especial vamos a hablar sobre la clamidia y la gonorrea y el sida. La clamidia y la gonorrea son las formas de transmisión sexual que más van a afectar a la hora de la fertilidad o infertilidad. Según diversos estudios que hemos consultado. Los objetivos son enumerar los programas que ocasionan las enfermedades de transmisión sexual y la fertilidad femenina como es la masculina, analizar los factores que se encadenan en el aparato reproductor femenino y masculino estas enfermedades de transmisión sexual y identificar cómo actúa la enfermedad desde la prevención hasta la detención de ésta. La metodología que hemos utilizado es, pues nos hemos pasado desde un estudio a través de un análisis de datos secundarios obtenidos de otras investigaciones en relación con el tema. Utilizando buscadores nacionales e internacionales como son PubMed, Procrime, etc. Las palabras clave que hemos utilizado han sido sexualidad, fertilidad, enfermedades de transmisión sexual y enfermería. Hemos utilizado un filtro de años y de idiomas entre 2011 y 2016. Como resultado podemos decir que cuando una persona es contagiada con una de estas enfermedades de transmisión sexual anteriormente citadas, las bacterias que llegan al interior de las tropas de falovipio pueden producir una inflamación crónica que se conoce como enfermedad inflamatoria permanente y pueden también originar circadices, que lo que hacen es que obstaculizan el paso del óvulo hasta el ovario. Las hormonas también pueden dañar y perjudicar el estado del espermatozoides. Como conclusión, podemos decir que a pesar de las diferentes campañas de prevención, hoy en día aún no estamos concienciados de los riesgos de mantener a las células sexuales sin protección. Desde el ámbito de la enfermería, con la realización de citología, estudiando el moco cervical, podemos detectar a tiempo estas enfermedades de transmisión sexual. En caso de imposibilidad de quedarse embarazada, estas personas también pueden recurrir a la fecundación in vitro. Y la bibliografía, pues hemos querido reflejar tres de las más importantes, como son la infertilidad con manifestación clínica de la infección por clamidia y otras gente infecciosos, enfermedad pervita de inflamatoria crónica y fertilidad, y infecciones bacteriores del estado reproductivo masculino y su propia fertilidad. Aquí les reflejamos sus autores y las revistas donde hemos encontrado el artículo. Espero que les haya gustado nuestro trabajo y muchas gracias. Adiós.